pues primeramente que necesitas para su limar pues un computador no un computador ya sea de mesa o un computador portátil no necesitas ser un computador de última tecnología simplemente un computador que pueda soportar un programa de diseño en este caso sea foro show coreldraw illustreiro o cualquier programa de diseño que puedas utilizar para poder realizar las plantillas con las que vas a trabajar que otra cosa necesitas pues una impresora preferiblemente que sea de la marca esto ya que son de sistema continuo o cualquier impresora que sea de sistema continuo ya que las impresoras de cartucho no nos sirven para este trabajo porque se tienden a calentar los cartuchos y la tinta de sublimación se endurece rápidamente también necesitamos papel de sublimación este papel que tenemos acá es un papel especial para sublimar no te recomiendo que lo hagas con papel normal aunque en ocasiones también se hace hay muchas personas que lo hacen de hecho que en el canal tengo un vídeo donde lo hago pero no funciona con papel normal también necesitamos tintas de sublimación acá no te voy a mostrar la tinta porque la puede encontrar en diferentes marcas y tamaños que dependen del país donde viva pero se la debes de poner a la impresora si la impresora viene con tintas normales debes de retirar esa tinta y colocar la tinta de sublimación preferiblemente comprar de la marca de son la impresora y que venga sin tintas normales porque debes adaptar las tintas de sublimación entonces pues ya sabes preferiblemente que no traiga tinta y adaptar las tintas de sublimación pues también necesitamos las tazas obviamente las que vamos a sublimar las tazas traen un polímero especial para sublimar las acá tenemos ya la plantilla recortada la que vamos a colocar sabes que la plantilla pues una vez ya la habíamos impreso si no sabes cómo imprimir la plantilla en tu con tu computador en la descripción te voy a dejar un vídeo quizá anteriormente donde enseño cómo realizar una plantilla para sublimación de taza el cual es muy sencillo y te va a ayudar ese vídeo así que te lo dejo en la descripción para que vayas y lo veas una vez ya hayamos imprimido nuestra plantilla como lo mostró anteriormente pues la vamos a cortar ya que tiene las medidas exactas y la vamos a colocar a la taza de esta manera para eso vamos a utilizar cinta térmica esta cinta es especial ya que es una cinta pues que puede aguantar altas temperaturas la podemos colocar en un horno en este caso en nuestra termo fijadora y la cinta no se va a derretir o sea que no se va a adherir a nuestra taza y no nos va a dañar nuestro trabajo por eso es que deben de conseguir esta cinta se llama cinta térmica para sublimar la pueden conseguir con el mismo proveedor que le va a vender en este caso la maquinaria que ustedes van a utilizar en su negocio esta cinta deben de colocarle pues la que ustedes necesiten ya sabe esta cinta te sirve para todo todo trabajo de sublimación que vayas a realizar ya sea playera o ya sea taza ya sea gorra te sirve esta misma cinta acá se las voy a mostrar la cinta para que la vean miren vienen en diferentes rollos de diferentes tamaños en este caso yo tengo esta delgada hacia azul y marrón esta la va a utilizar para colocar a tus tazas para colocar a tus gorras camisetas como te digo para que esta forma las puedas sublimar bien y no se mueva la plantilla a la hora de bajar la plancha lo otro que necesitamos para sublimar nuestra taza pues obviamente es nuestra termo fijadora que creo que la herramienta o la máquina principal la vamos a conectar principalmente a nuestro enchufle no les recomiendo no utilizar extensiones la vamos a encender vamos a sublimar a 180 grados 180 centígrados normalmente las termos fijadoras está en este caso la que yo tengo es una 4 en 1 la compra así que trae varias varias resistencias en este caso está la resistencia de 17 onzas que tengo por acá esta es la resistencia para termos esta me sirve para sublimar termos de 400 600 700 mililitros acá tengo la resistencia de 12 onzas que también me sirve para sublimar pues taza de 12 onzas y tazas cónicas pequeñas para cambiar la resistencia solamente retirar estos tornillos y colocar la resistencia que necesite si no sabes cómo cambiar la resistencia a tu termo fijadora en la descripción del vídeo también te voy a dejar un vídeo que hice anteriormente donde enseñó cómo cambiar la resistencia a este tipo de termos fijadora ok vamos a proceder a sublimar en este caso voy a colocar 180 grados 180 centígrados voy a mostrarles este proceso ya que hay muchos que de pronto están comenzando y tampoco saben cómo sublimar y aquí vamos a matar dos pájaros un solo tiro como diríamos acá vamos a colocar la taza ya le tenemos la plantilla puesta y todo digamos que ya está la termos fijadora caliente vamos a esperar que llegue a 180 grados cuando llegue a 180 grados la termos fijadora nos va a avisar normalmente estas termos fijadoras traen una chicharra o digamos un timbre que nos avisa que ya podemos introducir nuestra taza y acá este botón es muy muy útil la perilla es para apretar para apretar ya saben que la taza debe quedar ajustada que no se mueva porque si se mueve se va a rodar la plantilla y va a salir la imagen borrosa va a salir la imagen con fantasma como llamamos normalmente va a salir con fantasma ya que se va a robar la la plantilla entonces importante apretar bien esta esta perilla perdón hay que utilizarla de tal forma que quede la taza bien ajustada y de esa forma nos pueda quedar bien sublimada nuestra taza para retirar la resistencia podemos utilizar de estas llaves esta la llamamos acá llave l o llave bristol las pueden conseguir en una ferretería porque normalmente no vienen con la termos fijadora no nos las dan cuando compramos entonces las debes de conseguir para poder retirar los tornillos y retirar la resistencia de la termos fijadora entonces pues ya sabes debes de conseguir estas llavecitas son muy fáciles de conseguir entonces vamos a esperar que llegue a 180 una vez se haya llegado vamos a proceder a sublimar pues esperemos es bueno una vez que alcanzó pues colocamos la taza de esta forma ya para poder proceder a sublimar entonces vamos a cerrar la termos fijadora con la ayuda del brazo en este caso esta termos fijadora trae un botoncito verde hay unas que no lo traen cuando la termos fijadora llega a 180 grados debemos introducir la taza oprimir el botón verde y cerrar la termos fijadora ah ah ahí ya nos está avisando que llegó a 180 oprimimos el botón verde como les digo y cerramos cerramos probamos que esté bien ajustada y vamos a esperar que vaya disminuyendo los segundos hasta que llegue a cero entonces nos va a avisar en este caso también tiene una chicharra para avisarnos o un timbre y entonces vamos a retirar nuestra taza y aquí ya va terminando pues miren una vez haya terminado pues entonces vamos a retirarla la saben abrimos y lentamente retiramos nuestra taza es muy sencillo este proceso ya uno le vas tomando pues la práctica ya con tantas tazas que vas haciendo y vas aprendiendo del proceso poco a poco al principio de pronto es un poco es frustrante porque siempre no salen bien sublimadas nuestras tazas de pronto la impresión no nos sale bien nos sale un poco más pequeña un poco más grande que la medida que le colocamos entonces vamos aprendiendo de todo este proceso el paso de de cada sublimación que vamos haciendo por eso al principio hay que tener mucha paciencia vas y aprendiendo con el tiempo a todos nos pasó todos comenzamos todos éramos nuevos cuando cuando iniciamos en este negocio no sabíamos de hecho yo aprendí solo en este negocio de sublimación porque no sé si es pronto en otros países pero aquí en colombia es muy difícil conseguir una academia que nos diste un curso de sublimación te puedo decir que aprendí empíricamente y todos los conocimientos que tengo pues quiero traérselos a ustedes en cada vídeo que realizo vamos a retirar la plantilla vamos a ver cómo nos quedó espero que nos haya quedado bien esa es la idea que queríamos quiero mostrarles a ustedes pues como nos queda sublimada pero preferiblemente también les recomiendo que utilicen guantes a la hora de sublimar yo casi ya no lo hago pues ya sé manejar de pronto más el tema y que buscar la forma de no quemarme con las tazas pero cuando estás comenzando siempre tiendes a quemar te da miedo de agarrar la taza y pues se te van a quebrar de pronto la va a dejar caer entonces yo te recomiendo que utilices guantes cuando vas comenzando en esto para que no te vayas a quemar entonces bien así nos quedó sublimada nuestra taza nos quedó perfectamente se pasaron todos los colores y ya hemos terminado de sublimar todas las tazas que tenía para el día de hoy pues llegaste a esta parte del vídeo porque quiero mostrarles ya el final cómo cuidar su termo fijadora ya sabemos que muchas personas que comentan que se le daña la resistencia esta resistencia que yo tengo tiene ya casi tres años y la verdad que no se me ha dañado pues lo que hago es introducir una taza dejar una taza porque si no se nos va a englobar cuando ya va enfriando lo que hace que se va englobando y se va de pronto distorsionando a la resistencia se va inflando entonces es dejarle una taza que introducida y cerrarla esa taza la vamos a dejar y siempre nunca vamos a retirar vemos en el próximo vídeo bye bye